Buenas noches nuevamente, seguimos aquí en esta interesante entrevista con nuestro invitado especial hablando aquí de las 5 fallas más comunes de los vehículos. ¿Y cómo solucionarlo? Desde luego, aquí hemos tomado una cátedra de mecánica automotriz. Yo soy uno, yo en mi vehículo en mi casa, yo en mi vehículo en mi casa, yo en mi vehículo en mi casa. Yo creo que de aquí me pongo una bate y voy a abrir el bonete del carro. Eso es así, eso es así. A ver dónde está todo lo que me menciona Rapelito aquí. Estamos de acuerdo. Rapelito, yo tengo una pregunta, porque tú sabes que nosotros tenemos en la ciudad, sobre todo, tenemos un tema de tránsito. El tránsito en la ciudad, los tapones interminables y la gente está al grito por el tema de los combustibles que cada semana suben. Y entonces nosotros tenemos aquí una pregunta de una de las personas que están mirando el programa que nos dice, ¿por qué hay autos que tienen el mismo cilindraje? O sea, se supone que deben de consumir igual, sin embargo no, tienen diferentes consumos. Entonces, para ver si tú nos das como una idea de por dónde viene el tema con eso. Yo le voy a dar la solución, que es diferente. Mejor todavía. La solución se va a ver en este momento. ¿Que cambia de carro? Si tienen, no, no, si tienen anote, si tienen lápiz y papel, anoten ahí. Apúntase. Primer punto, primer punto. Carros con la misma cilindrada que consumen diferente, uno consume más que otro. Lo primero es la forma de conducción de cada vehículo. ¿Quién lo conduce? ¿Cómo así? ¿De qué me está hablando? Que si tú estás en la ciudad y tu forma de manejar es... Tiene que estar por seguro que tu carro puede ser un Daihatsu, de esos chiquiticos, y va a consumir mucho combustible. No se tiene a Toretto de chofer. Entonces, los vehículos claramente no se manejan de esa manera. Primero, principalmente en la forma de conducción, en cuanto a la diferencia de consumo en el mismo cilindro, en la misma cilindrada. Lo segundo es, ¿qué neumático tiene tu vehículo? Tú puedes tener, por ejemplo, dos Corolla del mismo año. Y si tú a uno le cambias la goma y le pones 18, 19, ese carro con gomas alteradas va a consumir casi el doble de combustible que el otro. Aunque sea el mismo motor, la misma transmisión. Espera, espera. Sí. Parate ahí, porque tú sabes que... Como ya, el de tripador. Exacto. Se ponía un poco lenta. Una uña, un pie, una reja. ¿Tú te refieres al mantenimiento de la goma o te refieres al tamaño de la goma? Al tamaño de la goma. Al tamaño. La eslora de la goma. El tamaño de la goma. Te va a producir un mayor consumo en el carro. Dependiendo del tamaño. Correcto. Al 100%. ¿Pero en qué nivel de goma? A mayor... Por ejemplo, tú tienes una goma 15, por ejemplo, le pones una goma 19 a tu carro, 18, 17. Y si le pones una goma 17 a tu carro, escucha bien, trabajando con tu combustible estándar, tú puedes estar por seguro que el combustible va a aumentar de un 5 o 10%. Sí. Lo puedes hacer. Hablando del precio del combustible ahora mismo, eso es descarrafar. Yo le recomendaría no poner aros grandes ni bonitos, sino dejarlo estándar como viene. Sí. Mira, del tamaño que viene la goma. Y si le vas a cambiar goma, que sea la misma numeración. La misma numeración. La misma numeración. Correcto. Sí, porque por eso trae su especie. Otra cosa que mucha gente no sabe, y le voy a dar este tip a mucha gente. Toda la gente que vende en aros, normal, lo venden por lujo y bonito. Nunca lo venden por peso. Sí. ¿Cómo así? A ver, eso es la verdad. ¿Cómo así? Cuando tú tienes un aro, tú quieres saber el éxito en eso, tú agarras el aro vacío tuyo, normal, que vas a cambiar, y lo pesas. ¿Verdad? Y buscas el que te van a vender. Tú puedes estar por seguro que te van a vender y va a tener 10, 15 libras más de peso. Ese peso proporcional en tu vehículo se va a ver reflejado en el gasto de consumo de combustible. Sí. Por ende, las gomas más grandes, tú puedes estar por seguro que van a ser más pesadas que las tuyas. Eso va a producir que tu vehículo dañe más piezas en el tren delantero y consume más combustible todo el tiempo. Madre mía. No me asustes. Madre mía. Me están haciendo una pregunta que muchas personas me la han comentado. Dele sin miedo. Me han preguntado. Muy bien. Y en la misma línea, o en la misma del línea, ¿cómo le hizo? Correcto. Sabemos que ahora mismo con los combustibles no hay forma. Correcto. Cada vez que se va a hablar de que hubo cambio, en ellos siempre se dice subió. Correcto. Subió. Nunca va. Entonces las personas ya no encuentran solución y quieren buscar como una manera de que suba. su vehículo ahorre un poquito más de combustible. Tengo la solución. Tiene la solución. Si yo preguntar, tiene la solución. Eso es. Esa es la pregunta. Tiene un procesador. ¿Cuánto es ese procesador? No me imagino que ya te la saben. No, no, no. Existe una forma, existe una manera de cómo yo con mi vehículo ahorrar combustible sin tener que hacer ninguna alteración ni nada. Claro que sí. Sí. Claro que sí. ¿De acuerdo con su público? Lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a decir es lo sellero, la pizca. Miren algo, miren algo. Gente invirtiendo dinero en combustible innecesario. Si tú tienes un vehículo del 2010 hacia abajo, llámese Honda o Corolla, dicho vehículo no está diseñado para la gasolina premium en este país. ¿No está diseñado? Para la gasolina premium en este país. ¿Cómo así? Rafa, tú que tienes una sola. Rafa, estos vehículos están diseñados para funcionar excelentemente bien con una gasolina de bajo tal. Desarrolleme eso. Cuando tú le estás echando gasolina premium a tu vehículo, con relación a ese año, Honda, Corolla, incluso los Kia, muchos Kia de ellos, estás botando dinero. ¿Por qué razón? Porque este tipo de combustible lo que hace que te pone el vehículo a pistonear, le pierde potencia en el motor y sin embargo tu vehículo no avanza como tú quieres. Sí. Muchos mecánicos van a pensar lo contrario. Ya es un ahorro. Ya rápido es un ahorro. ¿Cómo así? Que te estás ahorrando 10 pesos por cada galón. 20 pesos por cada galón. ¿Por qué razón? Por ejemplo, yo tengo un Corolla 2010. No, premium lo mío. Cuando viene a ver estás equivocado. ¿Por qué razón? Porque tú no conoces la capacidad de acelerar del vehículo internamente con relación a la potencia por centímetros cúbicos y crees que la premium es la mejor. Sin embargo, ese maraquita lo que tú vas acelerando, que nunca se le quita. Y lo llevas al mecánico gastando pilas de peso por eso. No entiendes que es que tú estás echando gasolina premium de alto octanaje y el vehículo trabaja con bajo octanaje. Rafa, tú sabes lo bien que te sientes. Yo tuve que decir que llénalo, premium. Sí, porque uno va. ¿Lénalo? Sí. Pero sin embargo, tu manual en el vehículo, el cual tú nunca has leído, dice que el vehículo trabaja con gasolina de bajo octano 89. Entonces uno va con el, ¿cómo es que se llama? Ahora, tú agarras 10 dominicanos y le preguntas a los que han comprado su vehículo. Como Roche, como Roche. ¿Qué no? Premium. ¿Qué no? Premium. Y tú no sabes que estás en una selva de cemento porque tú estás ignorando que tu bolsillo está sufriendo más de la cuenta. Sin embargo, tu vehículo trabaja perfectamente al 100% en óptimas condiciones con la gasolina regular. Rafa. Ese es el primer punto para ahorrar combustible. Sí, sí, excelente. Rafa, ando detrás de un vehículo. No me digas mal que por favor, que se ha entrado a pagar un pauta todavía. Sí, 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 por eso es que claro. Ando detrás de un vehículo y mis requerimientos son los siguientes. ¿Cuál? Que estén en un rango que soporten mi bolsillo. Vamos a hablar de 800 mil pesos hacia abajo. Por ejemplo, 800 mil pesos hacia abajo. Que de alguna manera no consuma tanto. Correcto. No consuma tanto. Y que me regale cierto confort. Que no pasa siempre los vehículos de... De alto consumo, claro. Entonces, yo creo que tú me digas que yo tengo que tener claro a la hora de salir a buscar un vehículo como esos. Como yo lo estoy diciendo. Que te lo tengo que tener claro. Luis, tú quieres que hagas esto, esto y esto. Lo primero que tienes que hacer es tal cosa. Correcto, correcto. No vamos a dar sin miedo. Por ejemplo, aquí voy. Tengo en mi bolsillo 800 mil pesos. Y quiero un vehículo que no me metan mucho en la espalda. Y que sea duradero. Y que, por ejemplo, hablando claramente de la pregunta. Que, por ejemplo, el vehículo me funcione... Raiden en todo momento. ¿Se la pregunta me? ¿Se la pregunta me? ¿Se la pregunta me? Mira, los primeros puntos a tener a la hora de comprar un vehículo sin hablar de marcas. No importa la que sea. Ya en este país hay tres tipos de vehículos. Hablando de combustible. Están los de gas normal, que ya eso es una realidad en otro país. Están los de gasoil y están los de gasolina. Ahí tú tienes que entender en ese rango de vehículos cuál de los tres tú quieres. Si, por ejemplo, tú quieres un vehículo... No, yo quiero un vehículo de gasoil. Ya sabemos que es una jipeta que quieres. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué jipeta tengo que tener? Bueno, lo primero que tengo que tener es que... Lo primero. Si yo soy un tipo que nada más vivo en la ciudad y no anda en el campo, no compres un vehículo 4x4. ¿Por qué razón? Porque el 4x4, cuando dice 4x4, te va a llevar a gastar más combustible. Sí. ¿Entiendes? Lo segundo. La recomendación es comprar un vehículo que diga 4WD o 4 Ford Drive. Que ande todo el tiempo con las gomas dentro, pero con el relax de que pueda manejarse independiente. No voy a mencionar más, claro. No, 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 por favor. Ahora bien, ¿cuál es el detalle que yo debo tener en cuenta? Primero, primero, a la hora de comprar, lo primero que tengo que tener en cuenta es a quién le voy a comprar. Para no perder mi inversión. Tú sabes que mi pregunta viene por ahí, discúlpame que te diga ahí. Me tocó vivirlo en mi primer vehículo, recuerdo que tuve. Un CV que la gente le dice en calentón, en calentón, en calentón, no sé, yo soy otro calentón. Que entré en confianza con un supuesto mecánico. Y me llevó a un lugar y allá el tipo se me vendió. ¿No me entiendes? Me lo da en el vehículo y yo no duré una semana cuando estaba eso, que apareció en el chimenea botando humo. Tuve mi dolor de cabeza y mi primera experiencia. Te lo digo porque hay un tema de horradez que no se vive mucho. Tú vas a tener un tipo que arregla licuadora y el tema de horradez está siempre como... Mira, por ejemplo, yo soy el tipo que yo, por ejemplo, casi siempre, ya lo hablo claro, los clientes con relación a los vehículos. Digo casi siempre porque hay muchos clientes que se enamoran de lo que van a comprar. Sí, sí. Yo como técnico no me enamoro. Yo le digo la verdad de su cara. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Yo he tenido pasos de venta de vehículos que voy a comprar y el que está vendiendo me jala por detrás. Y se dice, oye, te voy a dar 10 mil pesos. ¿Desde qué hace eso conmigo? Yo le digo, mira, él me está ofreciendo 10 mil pesos, le compro el vehículo. Lo que tú dices, ¿se lo compramos? Hay un marco ahí. No, porque se lo hizo delante la gente. Porque si me está ofreciendo dinero, me está sobornando. Quiere decir que tú ves que está mal. Yo voy a tener un amigo mío, un problema. Jamás. ¿Qué te vas a dar a ti como técnico? Por esa razón, yo cobro mi dinero. Sí. O sea, sí. Yo salí del taller a chequear un vehículo, a chequearlo, ¿verdad? Sin hacerle nada, son 4 y 5 mil pesos. ¿Tú lo quieres ver para comprar y tengo que sentarme contigo? No hay problema, genial. Hay un tema. ¿Qué pasa? ¿Tú lo quieres ver? Es el problema de cuánto especial para la sanitaria. No, no, claro. Pero si tú, por ejemplo, si tú quieres ver el vehículo, que yo te lo corra, que lo compre contigo, que seguimos el contrato, son 10 mil pesos. ¿Por qué tú vas a sacar un espacio? Porque tengo que perder un día entero para yo garantizar que tú vas a comprar 800 mil pesos y que el resto de tu vida te funcione bien. Sí. Por eso yo cobro 10 mil pesos. Sencillo como eso. Ah, que es un día, no, te va a dar 10 mil pesos un día. Eso no es mi problema. Yo estoy garantizando a ti una vida completamente. Claro. Entonces eso es lo que pasa. Y tu experiencia primera con un vehículo, eso no tiene comprensión. Tú imaginas que yo compre el vehículo y que los dos días tú me digas, se añó la transmisión, se añó el diferencial. ¿Quién es el culpable? El que vendió, el mecánico. El mecánico es el culpable. Porque él debió asesorarse. Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, para esto, tenemos en el taller radar de vehículos. Tenemos escáner de alta gama que detecta cualquier tipo de avería. Tú me hablas de alguna camarita que se le venga a el motor. Tenemos cámaras endoscópicas que penetran a cualquier punto del motor internamente. O sea, tú me haces todo ese chequeo cuando tú vas con una persona a buscar un vehículo. Ahí en el momento claramente está. No, pero la inversión. Sin desarmar el vehículo. Pero la inversión también. Claro. Sin desarmar el vehículo. Ahora, ahora, si dicen que te vieron en zona neutral, tú tienes que bajarlo aunque se hagan 500 pesos. Bueno, le hacemos un descuento por ustedes. Le hacemos un descuento por ustedes. Pero claramente está. O sea, tenemos equipo para cuando tú vas a... Por ejemplo, tú me llevas a un dealer. Tú no confías en el dealer, ¿verdad? O tú nunca has comprado un carro que es la parte principal. Yo te digo, mira, lo principal de un vehículo que tienes que tener es que tengo que tener el Carfax en la mano. Si no lo tienes, no le compremos a él. Vámonos de aquí. Lo segundo que tengo que tener, por ejemplo, es... Espérate, espérate, espérate. Por el par, Carfax. Carfax. Te puedo decir que Dilleni no te adquirí, Dilleni no te adquirí. Y 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 el Carfax incluso, que es el análisis vehicular en Estados Unidos, trae fotos del carro chocado allá en Estados Unidos. Trae fotos de la yata donde estaban. Trae fotos de todo lo que tenía el carro. Así te das cuenta. Ahí tú sabes los dueños que ha tenido, por ejemplo, todo el historial del vehículo. Todo te das cuenta ahí. Incluso nosotros tenemos un escáner. Un escáner que, gracias a Dios, nos lo ha dado. Que este escáner tiene la capacidad de, cuando tú lo introduces en el vehículo, saber, saber, incluso, cuán... Por ejemplo, escúchame esto. Que todo le va a quitar y se va a volar la cabeza a cualquiera. Saber, escúchame, saber si el vehículo lo han alterado, si le han borrado el kilometraje, si le han borrado las millas, todo. Sí, 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 sí. Mira, eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Claro, claro, claro. Tú compras un vehículo y yo te digo a ti si el vehículo, incluso, te digo cuántas veces lo han reparado, cuántas veces lo han chocado. Si alguna vez he echado tu freno a tu estrocedor, si le han reparado, oye, te digo todo lo del vehículo. Todo. Hasta por el kilo de la goma, lo damos cuenta, por ejemplo, qué kilometraje tiene el vehículo. Una revisión completa. Rápido, ¿qué cuentes se acercan? ¿Es nada más para mí? Un diagnóstico completo. El cari, ¿lo puedo revelar aquí? Sin miedo. Es que después va a hablar de mí después. No, no, no. ¿Es lo que te contó Andy? Sí, sí se acercan. El escáner en el mercado está costando ahora mismo el que tenemos en la mano está costando alrededor de 2.000 pesos. ¿Pesos o dólares? Dólares. Ahora que tomo 2.000 dólares. Sí, porque el que muestra el mercado de pesos está de allá. Sí, sí, sí. Dólares. 2.000 dólares está costando. 2.000 dólares. 2.000 dólares. 2.000 dólares. Tenemos un millón ya que cuesta alrededor de 900.000 dólares, pero ya eso se usó. No te ganan eso. No solamente los equipos, sino quien los usa. Sí, pero es que la experiencia, la experiencia que Marco presentó de Rafaelito, una persona que es un cirujano de carro. Exactamente, gracias a Dios. Por ejemplo, tú sabes algo, yo conecto por ejemplo el escáner via Bluetooth o via Wi-Fi con la laptop y yo recibo toda la información del vehículo y en la laptop la depura automáticamente. Rafaelito, discúlpeme, usted me ha comunicado como que tiene, no sé si es un escáner o un sistema, que la persona desde su casa, usted puede evaluar su vehículo. Completamente. Ey, no, espérate. Sí, yo recuerdo que me había comentado algo. Oye, no, no, espérate, 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 espérate. Vamos aquí. Es de un programa serio, ¿eh? Sí, vamos aquí, de la casa. Hay conectores, hay conectores. ¿Cómo te pones el ID en una computadora? Escuchalo, hombre. No, pero es que yo, espérate, que yo estoy sorprendido con esto, porque es como tú poner el ID en una computadora y que venga un ingeniero por allá y te la consulté. No, porque acaso no es muy común en la mecánica. El 90% de los mecánicos no van a entender esto. Los muertales tienen que escuchar. El 90% de los mecánicos no van a entender esto. Esto no es para mecánicos, esto es para técnico de alta gama. Lo que voy a hablar en este momento. ¿Cómo así? Que tú tienes el equipo, lo conectas en el carro, el cliente se puede ir. El cliente se lo conecta a una fuente de Wi-Fi y es como si estuviera chateado con el equipo en el carro. Madre mía. ¿Me entiendes ahora? Todos los mensajes que el vehículo va diciendo, tú lo vas recibiendo en tu laptop. Y vas viendo todo lo que el vehículo está funcionando. Entienden, morado. Parámetros, números, todas las cosas. Pero el vehículo está funcionando o parado. Corriendo o no tú quieras. Corriendo, ni expuesta. Ando rápido. Tú sabes lo que es la comunicación, por ejemplo, Wi-Fi normal. Tú lo conectas a Wi-Fi y cuando yo entro a la numeración IP del conector, no te encuentras lo que tiene el vehículo dentro. Ni él corriendo. Rumbo a Anahuas. Tú puedes tener ti. ¡Rumbo a Anahuas! Si tienes Wi-Fi, yo le conecto con el equipo. Madre mía. Llega a tu negocio. Allá. Eso es como un GPS. Yo lo ubico. Yo sobrevivo como estoy, pero necesito avanzar. Yo quiero que se me haga un chequeo. Yo le ponente. Por ejemplo, yo lo conecto, le digo, vete. Normalmente. Si hay regular la marcha, lo que sea, te digo, párate por ahí, dame un segundito. Dame diez minutos. Yo regulo la marcha desde mi casa. Normalmente, tú casi de mente. Subo la marcha, lo bajo con el vehículo. Te le estableces y tú vas a arrancar normal. Yo le hago usted de familia. Este hombre de la NASA. Este hombre de la NASA. Ahora voy a ir a Miami. Vamos a hacerlo más fuerte. En Santo Domingo, ¿cuántos equipos hay de eso? Bueno, la primera vez que yo escucho eso. En Santo Domingo, si hay tres equipos, son muchos. Y nosotros tenemos uno de ellos. ¿13 equipos? Si hay tres. Si hay tres. Son muchos. Si hay tres. Y nosotros tenemos uno de ellos. Tú puedes ir a cualquier taller de esta gama. Y ninguno lo quiere. Mira, nosotros estamos... Puedes ir a Santo Domingo. Nosotros estamos en televisión. Puede ser, por ejemplo, lo que tienen, por ejemplo, lo que juegan con un vehículo alta gama sabe lo que voy a decir. ¿Cómo así? Que tú, para seccionar cualquier vehículo de alta gama, tú tienes que pagar un IP a casa. A la casa del vehículo en Alemania. Lo conecta con el IP de Alemania completamente y vía Wi-Fi, desde ayer yo vengo el vehículo y lo manejan. Eso es lo que hacemos nosotros aquí. Con cualquier vehículo. Madre mía. Oye, yo te estoy diciendo a ti... Yo no puedo... Eso es demasiado. Ahora bien, eso me tomo por sorpresa, amigo. Ahora bien, ¿cuál es el detalle? Que muchos clientes no pueden pagar ese servicio. Vos, vos. Aproximado. Vos precios aproximados de un servicio como este. Chequeo. 12 mil pesos. Ya. Para hacerlo. El chequeo. El chequeo. Sin el trabajo. Solamente el chequeo. Sí, claro. Pero por eso uno, por eso uno, casi siempre lo hace en el taller. O va a la casa del cliente. Exacto. Me imagino que la persona que hacen eso es porque tiene el vehículo... No, alta gama. Alta gama. Alta gama. Y tú tienes, por ejemplo, un vehículo que tú estés en tu casa, tú vienes en el NACO, en el Tartini y tú no quieres salir del vehículo. O tú no quieres salir, por ejemplo, para la calle, por lo que sea, por cualquier cosa. Tú llamas, por ejemplo, el servicio a nosotros y llegas a tu casa. Rafa, hay una persona que está aquí dentro del estudio. Poseámosla por allá. ¿Cuál es la pregunta que tú tienes? Me están preguntando. Sí, dale. Queremos a Yancario. Es un derivado de un supuesto combustible que hay por ahí que se hace con plástico. Ay, no relaje con eso, por favor. ¿Eso es real? ¿Cómo se realiza? No, pero se realiza. Voy, voy aquí. Voy aquí. Voy a... Mira, dale. Dale, dale, dale. ¿Vas a cerrar con eso? Tú vas a cerrar con eso. Le doy, le doy aquí. Y para vos no meten problemas. Aunque no cierren. Aunque no cierren. Eso está siendo tendencia en la red. Porque hay una persona que se combustible con estos plásticos. Aunque si yo qué, qué sé yo cuánto. Voy aquí. Dale ahí. La realidad es una. Voy a abrir cerebro esta noche. Se puede. No relajes, hombre, Rafa. Se puede, puede. Se puede. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Esto no es para todo el mundo. ¿Por qué razón? Es peligroso porque el... El producir el combustible, tú tienes que poner el plástico alrededor, alrededor de 500 a 900 grados. Para que pueda producir por la ebullición la condensación del mismo material. Petróleo del cual viene. Porque es un derivado del petróleo. Sí, es del derivado. Ahora bien, tienes que condicionar con ciertos químicos, lo cual le puedo dar nombre aquí, para que el combustible tenga la afinidad que necesita. Para el vehículo que lo va a demandar. Cuando se trabaja, por ejemplo, con diésel, no necesita tantas cosas. Con un segundo derivado ya lo va a hacer perfectamente. Para cualquier motor diésel. Cuando esa gasolina demanda un poquito más. Pero la clave de esto es el siguiente. Sí se puede. ¿Pero hay algún beneficio en cuanto a costo o consumo? Que el combustible lo vas a conseguir gratis. No me vas a consumir para tú poner la caldera y prenderlo. Porque los plásticos son desechables en la calle. Tú puedes reunir 500 camiones de plástico. Y es gratis. Y al mismo tiempo ayuda por la contaminación del medio ambiente. Te voy a decir algo. ¿Qué tú me dirías a mí? Si yo te digo antes que yo tenía una pasola. Una pasola. Que en los últimos días de la pasola nos pusimos a correr con agua. ¿Con qué? Este hombre va a caer. Mira, Colma. Colma, tú sabes que yo tengo una frase ahí para cerrar. Que es la frase de vosotros. Yo no quiero cerrar con esto. Yo no tengo problema. Dame los contactos de Rafaelito. Antes que nada. ¿Cómo estás? ¿Tú sabes que vos le dejamos para acá? Con agua. Con agua. Mira, hubo una gente que inventó una cosa. Vamos a ver y los desaparecieron. Este hombre va a caer. Nosotros convertimos acceso en una realidad tan cierta, tan cierta, tan cierta, que al día de hoy tenemos planos, diseño y la ingeniería de la misma capacidad para cualquier vehículo grande funcional. Rafa, yo estoy en el programa. Estoy en el programa. Espérame. Yo estoy en el programa y todo lo que te ha que ser involucrado con eso. Ahora bien, lo podemos probar en cualquier momento. No, no, no. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Mira, mira, ya para terminar, porque ya producción no dice que ya tenemos que cortar, le quiero hacer ya una preguntita, ya estamos fuera de línea, solamente una preguntita media rápida, una preguntita que ha traído muchas problemáticas hoy en día, media rápida, catalizador, catalítico. Lo primero, por ejemplo, lo catalítico. Ahora mismo hay una problemática con eso, que se lo quitan, lo venden, que se yo qué, que para ti. Correcto. Y después que se le quita, he escuchado a personas que dicen que el carro le consume mal, le produce ruido, que se yo, que existe una forma, después que se le quita ese catalítico, de reemplazarlo, o existe una forma de cómo solucionar ese problema. En Santo Domingo directamente no hay, no hay refacciones de esto para estos tipos de catalizadores. La realidad es una, tenemos mucha gente que lo quitan por dinero, que esto, que lo negocian. A nosotros nos ha tocado tener que quitarlo de muchos vehículos. Incluso hemos tenido inconvenientes con muchos clientes, porque no hemos podido informárselo, o se lo va a dar cuando se lo informo. Pero ¿por qué razón hemos tenido que quitarlo? Porque los vehículos se han calentado, se dan muchos calentones, y cuando se calienta el vehículo, el catalizador adentro tiende a derretirse. Tú obligado tienes que sacarlo. Entonces, cuando tú vas a la calle, te venden un catalizador usado, en su vasija, lo que sea, y te lo venden en 10, 15 mil pesos usados. Pero esto no es rentable. Lo ideal es que tú vayas a la casa concesionaria y compres uno nuevo. ¿No entiendes? Y incluso nosotros, sabiendo, por ejemplo, escuchen bien esto, que el catalizador directamente es un filtro de partículas, ¿verdad? De carbono, para que el medio ambiente no sufra tanto el impacto del calentamiento social global. ¿Qué pasa con esto? Aún quitándolo como técnico, es un riesgo alto para la salud del técnico. Sí. ¿Por qué razón? Nosotros no nos aventuramos a quitarlo. Nosotros no tenemos gente, por ejemplo, que hace el trabajo. Lo limpia, nos entrega, por ejemplo, limpia, y nos entrega las partículas en la caja para guardar la ingresa a los clientes. ¿Verdad? Cuando entramos en el riesgo de que, vendro, quítalo. Eso no es negocio. Eso es un estafo. Eso es un robo. Eso es claro. Ahora bien, ¿qué tú haces? Nosotros tenemos gente que nosotros se lo guardamos por ahí y nos mira, está derretido. Eso no sirve. Quita. Eso es un robo. Del desbalance en cuanto al catalizador o no. Porque como técnico, tú lo sabes, ¿sabes? Y sabes que si colocas un catalizador desvertido en una cabeza que tú has reparado, en un monstruo que tú has reparado, sabes que la consecuencia va a ser muy alta. Y sabes que si colocas un... Bueno, Rafa, yo te voy a ser sincero y te voy a comprometer. Con toda sinceridad. Porque tú tienes demasiado para dar, mi hermano. Lo que yo te me asusta, me asusta sobremanera. Porque es que yo una vez que un tipo inventó un montón con agua, que ni nada de muerto, me asusta sobremanera. Guándate eso por ahí. Guándate eso por ahí porque es que estamos saliendo en vivo, que tú no lo creas. Y tú sabes el poder de las redes. Tú puedes llegar lejos allá. Si está botando humo más, el competente de la calefacción. Por favor. Antes de empezar el tour. Te va caer en ambos y aunque tú no te vayas, te va a ayudar. Te va a ayudar. Bueno, recordarle, recordarle. Y con un topo que está haciendo, siempre. Te va a ayudar. Pero en serio, en serio. No diga que Fabio, Fabio, para que nos vean allá y que quedamos bien o no. Tiene que conmigo de verdad, porque tiene demasiada información que se disesina. Vamos a poner de nuevo esa fecha. Eso es lo primero. Lo segundo. Me encanta decirle esto al final a la gente. Míndelo en la clase. Si a usted, que es normal seguir, en algún momento le llegue el deseo, cada vez la vida se está poniendo difícil, la vida se está poniendo dura. Permítame decirle, el 1% de algo siempre será mejor que el 100% de nada. Dios los bendiga y pasen buenas noches. Dios los bendiga y pasen buenas noches. Dios los bendiga. Dios los bendiga.